En la mano un blunt, prendiendo el lote, pesando en vos, porfa no me llores, me cansé de vos Y mi corazón te ha partido en dos, rompe corazón No sé ni quién soy, por lo que pasó, te lo juro amor, vos ni me mencionas Con cable en The Love, yo soy de los diabos En la mano un blunt, prendiendo el lote, pesando en vos, porfa no me llores, me cansé de vos Y mi corazón te ha partido en dos, rompe corazón No sé ni quién soy, por lo que pasó, te lo juro amor, vos ni me mencionas Con cable en The Love, yo ya te los diabos Estoy quemando weed, el humo está ahí, está volando sin mi consentimiento Estoy unido al beat, desde que nací, te lo juro bitch, decime si miento Lo he pensado en ti, yo ya lo perdí, desde que escribí estoy sin sentimiento Que eres así, vos cambiamos mí, yo Estoy contento porque tengo más talento que tú seis Habla mucho, no lo escucho y si la veo, ahora no sé Que no me voy a morir por esa mujer Me llamó y no le contesté, preguntó y no le contesté, te lo juro no voy a responder Tengo llamadas perdidas las tres y sé, que no me voy a morir por esa mujer En la mano un blanco, estoy prendiéndolo, estoy besando en vos Porfa no me digas que me canse de vos, si mi corazón te ha partido en dos, rompe corazones No sé ni quién sos, por lo que pasó, te lo juro amor, vos ni me mencionas Con cable en The Love, yo ya te los diabos No sé, yo ya te los diabos No sé, yo ya te los diabos No sé, yo ya te los diabos ¡Gracias!